La Dirección Nacional del Cuerpo de Bomberos seguirá fortaleciendo este organismo de socorro en el departamento de Arauca. La unión de los siete municipios ha fortalecido mucho a los integrantes de los bomberos. Bueno, nosotros desde Arauca nos sentimos muy complacidos de la integración de la unión, del trabajo en equipo que tienen los cuerpos de bomberos de los siete municipios en Arauca. Por supuesto, con muchas necesidades, con muchas dificultades, pero desde la dirección hemos hecho un trabajo bastante importante para fortalecerlos. Incluso, el próximo once están citados a Bogotá para que reciban unos nuevos fortalecimientos y puedan seguir cumpliendo con su labor de salvar vidas, proteger bienes, proteger el ambiente. Y hoy, por supuesto, participando activamente de este diálogo regional vinculante, donde, aparte de prestar sus servicios de seguridad, estar en el puesto de mando, también están participando de las diferentes mesas, contribuyendo a que haya elementos de construcción para una mejor Arauca en el tema de la prestación del servicio bomberil. El director nacional del Cuerpo de Bomberos, Capitán Charles Benavides Castillo, dijo que se dotarán los cuerpos de bomberos del departamento de Arauca en la ciudad de Bogotá. Bueno, son algunos kits, algún vehículo para que el delegado departamental pueda hacer su trabajo en los diferentes municipios. En los próximos días entregaremos una estación totalmente nueva, moderna, en Cravo Norte. Lo mismo el vehículo que lo tenemos aquí presente, que no ha podido llegar al municipio por alguna dificultad que hay en la vía, pero estamos fortaleciendo el departamento y seguiremos haciéndolo. Vamos a construir también el Plan de Acción 2023 para los bomberos de Arauca, donde ese trabajo que ellos hacen acá les permitirá convertirse en gestores de riesgo, en guardianes de la vida. Por último, aseguró que los cuerpos de bomberos tienen, es una capacidad de respuesta para atender cualquier tipo de emergencia que se presente en todo el territorio colombiano. El cuerpo de bomberos y los cuerpos de bomberos del departamento y del país tenemos una capacidad de respuesta. Dependiendo de la magnitud del evento, pues iremos atendiendo con la capacidad de respuesta que pueda tener el municipio afectado, que pueda tener el departamento, que pueda tener el país, incluso si es necesario un llamamiento internacional. Pero Colombia es uno de los líderes en preparación frente a lo que es búsqueda y rescate urbano, que tiene énfasis en estructuras colapsadas que generalmente es lo que nos producen los movimientos tectónicos o los sismos o terremotos. El vehículo, que fue donado al Cuerpo de Bomberos del municipio Cravo Norte, no se ha podido llevar hasta esa localidad por el mal estado de la vía.